¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad, como siempre, de su municipio y también de Canarias. Hoy es lunes 11 de junio, pero antes de entrar en la actualidad de la jornada, vamos a mirar lo que ha sucedido este fin de semana, porque siguen las fiestas de San Antonio. El Chico, esas fiestas patronales en las que enmarcadas pueden disfrutarse diferentes actividades, como las que estamos viendo en las imágenes. Hablamos de la fiesta del agua que se vivía en el casco de Mogán este fin de semana, una segunda edición en la que la espuma también fue la protagonista. Además, hinchables, toboganes, rampas, en una celebración enmarcada, como decíamos, con motivo de las fiestas patronales de San Antonio. El Chico, hasta una piscina con barquitas, se vivió en el municipio desde las 12 de la mañana, y hasta las 7 de la tarde, contando también con animación musical. En la Plaza Sarmiento y Coto también continuó la fiesta de la espuma, amenizada con la música de DJ Aridane, música y fiesta, que continuaron también el domingo, a partir de las 9 en el Parque Nicolás Quesada, donde se pudo disfrutar de la representación de la zafra que no acabó, y Arsénico por Compasión, a cargo del Teatro Club San Antonio. También se contó esa misma noche con el Festival de la Canción de las Escuelas Artísticas Municipales en el Parque Nicolás Quesada, que contó con la participación y actuación del artista Karen Méndez. Vamos a ver algunas de esas imágenes. ¡Vamos! 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 Karen Méndez Atrévete, te salte del closet, destapate, quítate el esmalte, ¿cómo dice? Deja de taparte, que nadie va a retratar y te levantate, ponte hype, Préndete, sacalechita al estarte, préndete en fuego como un light y atrévete, te salte del closet, destapate, quítate el esmalte, ¿cómo? Y atrévete, te atrévete, te atrévete, te atrévete, te atrévete, te atrévete, ¡vamos, vamos, vamos! Pero no eran ni mucho menos las únicas actividades que se podían disfrutar este fin de semana, porque también se celebraba el sábado el concurso de certamen de belleza Miss Universe Las Palmas, con el que se alzaba finalmente en el trono Paola López. Esta fue la candidata elegida en este certamen de belleza que se celebraba el pasado sábado en Puerto de Mogán, un evento en el que las candidatas aspiran a abrirse paso en el mundo de la moda y en el que recibían clases de maquillaje, protocolo, comunicación y belleza, también en una gala titulada Bienvenidos a Bordo, en la que participaron 15 candidatas de las tres islas, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Julia Vega fue elegida primera finalista, además fue nombrada por sus compañeras con el título de Miss Simpatía. Alba Mechat fue la segunda finalista, Miss Elegancia resultó premiada a Selene Melian y la joven Adela Corujo se hizo con el título de Miss Fotogenia y representará a Paula López a la provincia en la final nacional que se celebrará en Salou el 29 de junio. La valoración ha sido muy positiva, la verdad que la calidad de las chicas que se han presentado al evento ha sido muy alta y para Hotel STHE ha sido un gran éxito, la verdad, el patrocinar este evento y la proyección internacional, no solo nacional, sino internacional que ha tenido ha sido muy grande. El primer evento fue el año pasado, vimos que funcionó, que tuvo muy buena proyección internacional que al final es el target principal de nuestros clientes, de nuestro hotel y bueno, hemos repetido y esperamos repetir en los sucesivos años. Puerto de Mogán siempre, nunca defrauda, siempre tiene temperatura, clima y en este caso un hotel espectacular. Y más actividades enmarcadas en estas fiestas patronales que se podrán disfrutar hasta el 13 de junio en el municipio de Mogán porque 50 personas pudieron disfrutar de clases gratuitas de zumba y spinning en el Parque Nicolás Quesadas gracias a estas clases de actividades gratuitas con las que se quiere fomentar el deporte entre los vecinos y vecinas del municipio denominadas una mejor puesta de sol dentro de este programa de fiestas patronales. También será una cita que se va a repetir a lo largo del verano en tres próximas ediciones a partir de las 8 y media de la tarde para evitar las horas más fuertes de sol y facilitando que niños, jóvenes y mayores puedan sumarse a esta actividad. La próxima cita de tu mejor puesta de sol será el lunes 9 de julio en la Plaza de las Marañuelas en Arguineguín en el marco de las fiestas del Carmen 2018. Y vamos ya con otros asuntos alejados de estas fiestas porque se han empezado ya las obras de adecuación del terreno para poder construir esa escuela infantil de Arguineguín que se encontraba bloqueada tras el informe de la Cotmac. El ayuntamiento de Mogán ha invertido unos 174.000 euros en estas actuaciones que se ejecutarán durante los próximos tres meses. La alcaldesa Onalia Bueno visitaba la parcela junto a la concejala de Educación Pino González y el concejal de Seguridad Menzey Navarro, el consistorio, consiguió el pasado mes de marzo el desbloqueo urbanístico para poder continuar con el expediente de la obra de la futura escuela infantil de Arguineguín. La Cotmac, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, tumbó la única alegación a este expediente presentada por Nueva Canarias y emitió un informe favorable por lo que el ayuntamiento de Mogán pudo continuar con el expediente de obra y dar paso a la adecuación del terreno. Hemos venido sufriendo un retraso con la escuela infantil de Arguineguín ya que precisamente de los estudios geotécnicos, pues al final los resultados han dicho que teníamos que reforzar lo que es la estructura, lo que es la base para la colocación futura de la escuela infantil. Una ejecución de tres meses, como bien saben los vecinos y vecinas, en horario de tarde hasta finalizar el curso escolar a 22 de junio, que se iniciarán los trabajos por la mañana para acelerarlos, un plazo de tres meses. Mientras tanto se va licitando el nuevo proyecto de la escuela infantil ya que ha tenido que sufrir modificaciones precisamente en base a la modificación de lo que son la propia base de la estructura de la futura escuela infantil. Una escuela infantil que sí cuenta con presupuesto, la totalidad de su presupuesto, nos vamos ahora alrededor de 1.800.000 euros que lo tenemos en el presupuesto municipal y nada, lo desafortunado de todo esto dentro de, es que se nos ha retrasado mucho más en el tiempo de lo que pensamos. Volver a reiterar esos retrasos también, una de las causas imputables que precisamente Nueva Canaria lo ha puesto en este expediente en Fiscalía y también en el gobierno de Canaria para intentar retrasar la obra. Afortunadamente todo ha salido bien y bueno, ya estamos con los tractores y las palas aquí organizando lo que es la futura escuela infantil. Este proyecto de actuaciones previas es un proyecto que consiste en adecuar la cimentación, puesto de los problemas que dio como resultado los ensayos geotécnicos, adecuar la cimentación y poner a cota los terrenos para posteriormente poder llevar a cabo en condiciones normales el proyecto de la escuela infantil. Este proyecto inicial es un proyecto que, bueno, tendrá una duración aproximada de unas 13 semanas, es decir, que ahora estará en esta parte final del curso con horario de tarde para no perjudicar la actividad escolar y a partir de las vacaciones dentro de un par de semanas ya será con horario normal de obra y se prevé que durante el verano pueda estar más que finiquitado para posteriormente poder comenzar la escuela infantil. Es un proyecto con un coste de algo más de 174 mil euros financiado con fondos municipales. Y vamos ya con otros asuntos autonómicos porque tras la moción de censura y cambiarse por completo el gobierno central, el presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, asegura que va a mantener el diálogo en su próximo encuentro con el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le va a trasladar además la necesidad de que se cumplan los asuntos de la llamada Agenda Canaria en el Congreso de los Diputados. Clavijo ha destacado que el Ejecutivo Regional va a seguir trabajando con absoluta lealtad en sus propias palabras al gobierno de España en todo aquello que sea bueno para el país y para Canarias. El presidente Fernando Clavijo destacaba estas declaraciones tras su partido no apoyar la moción de censura presentada al antiguo gobierno de Mariano Rajoy. Un ya expresidente que ahora mismo el Partido Popular va a tener que celebrar ese congreso extraordinario tras presentar la dimisión su actual secretario en funciones, Mariano Rajoy. Un congreso extraordinario para elegir el relevo de este ya expresidente y la nueva dirección los próximos 20 y 21 de julio, según ha anunciado el propio líder del partido. En su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Rajoy anunciaba a estas fechas que debe ratificar ahora este órgano político porque, según ha explicado, el Partido Popular no debe demorarse en ofrecer certidumbre y seguridad en sus propias palabras. Por ello, ha justificado que se convoque el Congreso en los plazos más breves que permiten los estatutos de su partido. Este ha sido el repaso de las noticias. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, abriéndose amplios claros a partir del mediodía, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso con intervalos de evolución en el resto. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve durante la primera mitad del día y a últimas horas. Y en Gran Canaria, nuboso en el norte con grandes claros en horas centrales del día y poco nuboso despejado en el resto. No se descartan lloviznas ocasionales en el norte durante la primera mitad del día y a últimas horas, temperaturas en ligero ascenso, viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes norte y sudeste. Y la predicción meteorológica para este martes 12 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 26 grados. Los cielos estarán nubosos, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Un tiempo inestable que a pesar de que el verano está a la vuelta de la esquina todavía no se deja notar. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio y les dejamos con algunas de las imágenes de este fin de semana y de ese certamen de belleza que se ha celebrado el sábado en Puerto de Mogán. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!